No he podido dormir en noches enteras Y el deseo de vivir cada día más se aleja No hay nada en este mundo que pueda consolarme Y me ha quedado una espina en el corazón Que me duele al respirar Y todo por querer olvidarme de ti Por creer que en otro brazo yo podría ser feliz Resentido contigo otro mundo inventé Y ahora el tuyo ya no puedo volver Y todo por querer olvidarme de ti Lo vi tan fácil y ahora estoy a punto de morir Y hoy que te llamo tú no quieres saber nada de mí Soy un viajero que no sabe a dónde ir Y ahora vivo en una pesadilla Y no me pueden despertar Soy un áufrego esperando que el sol muera Pa' que la piel le pueda descansar Si tú no vuelves amor La pesadilla me va a matar O tal vez muera ahogado en el mar Ya no puedo ser feliz Y todo por querer olvidarte Ahora el colonel no tiene quien le escriba Me esperan cien años de soledad Si no regresa mi vida Y todo por querer olvidarte Ahora el colonel no tiene quien le escriba Me esperan cien años de soledad Si no regresa mi vida Y todo por querer olvidarte Por querer olvidarme de ti Lo vi tan fácil y ahora estoy a punto de morir Y hoy que te llamo tú no quieres saber nada de mí Soy un viajero que no sabe a dónde ir Y ahora vivo en una pesadilla Y no me pueden despertar Soy un áufrego esperando que el sol muera Pa' que la piel le pueda descansar Si tú no vuelves amor La pesadilla me va a matar O tal vez muera ahogado en el mar Ya no puedo ser feliz Y todo por querer olvidarte Ahora el colonel no tiene quien le escriba Me esperan cien años de soledad Si no regresa mi vida Y todo por querer olvidarte Ahora el colonel no tiene quien le escriba Me esperan cien años de soledad Si no regresa mi vida